Desarrollo del sistema linfático El sistema linfático surge en el embrión a partir del tejido asociado al tubo digestivo, desempeñando un papel crucial en la respuesta inmune y la homeostasis corporal. Las células madres hematopoyéticas pluripotenciales van a migrar hacia el hígado fetal antes de establecerse en la médula ósea, siendo esenciales para la formación del tejido linfático. Los precursores del linfocito T, vehiculizados por la sangre desde el hígado fetal, comienzan a colonizar el mesénquima peritímico en la semana 8 de gestación. Las células linfocíticas se activan para proliferar y convertirse en timocitos mediante interacciones con el estromatímico. Los linfocitos T experimentan una selección en el timo para desarrollar un repertorio funcional y evitar la autoinmunidad. Los linfocitos T comienzan a migrar desde el timo hasta el vaso, los vanglos linfáticos y el apéndice en las semanas 11 y 12 de gestación y a las amígdalas en la semana 14 y 15. Los linfocitos B se diferencian a partir de cistoblastos primitivos. Los linfocitos B inmaduros comienzan a expresar IgM y luego inmunoglobulina D. Durante la respuesta inmunitaria primaria, estos linfocitos B comienzan a producir anticuerpos que son principalmente inmunoglobulina M, pero con una afinidad relativamente baja. A pesar de ello, algunos linfocitos B se convierten en linfocitos B de memoria, los cuales cambian sus genes de inmunoglobulina expresando anticuerpos IgG, IgA e IgE, con una mayor afinidad ante una exposición secundaria al mismo antígeno. Los linfocitos B de tipo Natural Killer derivan de precursores de la médula ósea y no requieren procesamiento tímico para su desarrollo. Este tipo de linfocitos tiene la capacidad funcional para mediar una citotoxicidad no especifica frente al antígeno. Con respecto a la linfopoiesis posnatal, el timo alcanza dos tercios de su peso maduro al nacer y sigue un proceso de maduración hasta la pubertad. Durante el primer año de vida, los recuentos absolutos de linfocitos en sangre periférica alcanzan un máximo y el tejido linfático periférico aumenta rápidamente su masa. Los recién nacidos comienzan a sintetizar anticuerpos de la clase IgM a una velocidad mucho mayor y muy pronto después del nacimiento en respuesta al inmenso estímulo antigénico de su nuevo ambiente. Algunos linfocitos B se van a convertir en linfocitos B de memoria, los cuales cambian sus genes para comenzar a sintetizar, como ya dijimos previamente, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E, con una mayor afinidad ante la exposición. Los órganos linfáticos se desarrollan durante el feto y continúan creciendo después del nacimiento. El desarrollo de los órganos linfáticos primarios, como el timo y la médula ósea, comienza en la primera mitad del primer trimestre de gestación y evolucionan con rapidez. El desarrollo de los órganos linfáticos secundarios, como vaso, ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, acontece poco después. Estos órganos continúan sirviendo de zonas de diferenciación de los linfocitos T, B y natural killer a lo largo de la vida.